Bueno amiguitas, hoy vamos a enseñarles un proyecto muy lindo, muy fácil, seguimos con las banditas elásticas decoradas. En esta oportunidad es este moño pequeñito decorado con una florecita en tela. La vamos a enseñar a elaborar paso a paso para que ustedes puedan elaborar pares de estos accesorios y puedan venderlos fácilmente. Los círculos lo pueden hacer en cualquier clase de tela que se pueda manejar. Esta tela que tenemos aquí se llama Dacron o Género, no sé en otros países que nombres tendrán. O la vamos a hacer el día de hoy en esta tela satinada o chamus para que ustedes lo puedan elaborar. Cortan los círculos al tamaño que ustedes deseen dependiendo del accesorio que vayan a hacer. Siempre a esta tela tenemos que pasarle el calor para evitar que se nos dañe y queden feos nuestros accesorios. Rápidamente le hemos pasado el calor a los círculos. Doblan por la mitad. Nuevamente doblan y aquí ustedes van a pasar aguja e hilo. Son cinco pétalos para elaborar esta florecita. En esta tela quedan las flores muy bonitas porque quedan brillantes para aquellas chicas que les gustan todos los accesorios llamativos. Quedan muy bonitas. Aquí unimos hilos. Organizamos los pétalos y ya nos queda armadita la florecita en tela que son muy lindas y pueden utilizar ustedes en cualquier accesorio. Entonces aquí quedan las florecitas. Aquí ya las tenemos en la tela que ya les comentamos Dacron o Género. Esta es parte de nuestro moño. Vamos a cortar cuatro tiras de cinta de 2.5 centímetros de ancho y 8 centímetros de larga para elaborar lo que es el moño base. Aquí tenemos dos combinaciones, unicolor y diseños. Y vamos a cortar dos tiras de 1 centímetro de ancho y 19 centímetros de largo. Ya cortadas las cintas, ustedes van a doblar para hacerles el cortecito. Doblan por la mitad y pasan la tijera y hacen el corte diagonal. Ahí ya le van a quedar lo que son los piquecitos o la formita de las puntas. Siempre hay que pasarle el calor para que no se nos vayan a dañar con el uso de los accesorios. Aquí ya quedan las cuatro tiritas. Con la de 1 centímetro ustedes van a doblar por la mitad para determinar dónde queda y poder hacer el moño y nos quede igualito. Aquí ustedes van a pasar la cinta de esta forma. La pueden ir pegando y ya va quedando armado lo que es una parte del moño. Aquí la otra partecita la llevan así armando la otra orejita del moño. La silicona bien caliente para que no se les despegue. Si desean pueden utilizar aguja de hilo como más se les facilite. Aquí ya quedaría las dos partecitas del moño, del centro. Aplicamos silicona. Ya quedaría el moñito. Vamos a armar el base. Puede ser con aguja de hilo o silicona bien caliente. Aplican en el centro. Aquí ya les quedaría el moñito de la base, del accesorio. Vamos a seguir pegando. Vamos a pegarle lo que es la moñita. Acá le vamos a colocar, le vamos a enseñar para aquellas chicas que nos han pedido cómo pegar los accesorios para que no se despeguen. Estos círculos nos ayudan muchísimo porque muchas veces la cinta tiende a soltarse con la silicona. Entonces estos círculos ayudan a evitar que se nos caigan. Entonces aplicamos nuevamente silicona. Hay que dejarla secar siempre antes de empezar a manipular los moños. Déjenlo secar para evitar que se les despegue. Aquí por el tiempo lo tenemos que estar moviendo. Pero ustedes allá en sus casas, cada vez que vayan pegando déjenlo secar un poquitico para que tenga mayor fijación. Nuevamente utilizamos otro círculo. Pegamos y aquí sí va a tener una mayor resistencia, mayor fuerza porque lo que es el interlón evita que se suelten los accesorios. Entonces acá ya queda terminado el accesorio y finalmente ustedes aplican la decoración final con botón, lo que ustedes quieran. Estos son botoncitos que se consiguen en almacenes de manualidades. Vienen muchísimas figuras. Es aquí ya tenemos terminado nuestro moñito. Para que haga juego y puedan vender los accesorios completos pequeñitos. Esperamos les haya gustado. Como siempre esperamos sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.